Y si votan, dice, hola, buen fin de semana para todos, mi voto se va para Montaner, esto lo dice Gloria, que deja sus datos, hola chico, mi voto se va para Montaner, siempre los escucho, Alicia, desde Fran, aquí, muy cerquita de la capital provincial. Sí, claro, hermosa localidad, Fran, ¿eh? Hermosísimo. Bárbaro. Bueno, vamos a las calles, pero de Santa Fe, en este caso, con Mauro González. ¿Por dónde andás, Mauro? Ya se escucha el viento, te digo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, buen día. No, no, no estoy en las calles. Estoy disfrutando de lo que es la luna Setúbal, quizás si ustedes ven las imágenes van a poder apreciar, obviamente que está el viento, pero disfrutar del chaquito es algo milito en cualquier momento del día y más saliendo de todo lo que es la rutina de la semana, ¿no? De lo que es la ciudad, bueno, salir y y venirse para estos lados, la verdad que es bastante interesante y te tranquiliza, tranquiliza mucho. ¿Fuiste a adelantar el pingüe de la primavera? Sí, podemos hacerlo tranquilamente porque el día está espectacular aquí en la zona del chaquito porque hasta hace minutos estuvo presente el gobernador de la provincia, Omar Perotti, en lo que es el gasoducto metropolitano, en donde se van a realizar las excavaciones correspondientes para ya introducir e instalar los caños que van a cruzar toda la laguna Setúbal. No es, a ver, por lo menos lo que, vamos a explicar lo que dijo el gobernador. Aquí la obra y la empresa que realiza esta obra no entiende de tiempos electorales. O sea, lo que ya tenían planificado es justamente realizar esta excavación hoy porque los tiempos de la obra son los que llevaron a que se tenga que hacer hoy. O sea, que no es una cuestión, por lo menos indica el gobernador electoral porque entendemos que estamos en plena veda desde las ocho de la mañana y esta colocación de caños que se realiza en toda la laguna Setúbal cruzándola, de lado a lado, se realiza en un tiempo de entre quince a dieciocho horas. Por eso no entiende de tiempos electorales, es lo que dice el gobernador. Bueno, a ver, la obra no se puede hacer. Claro, no va a parar la obra porque hay veda. O sea, no es el controlamiento de la obra, el controlamiento es el recorrido de la política de la obra, ¿no? Y después está lo otro, ¿no? Lo de siempre, si vamos a la literalidad de la ley o vamos al espíritu de la ley. Claro, exacto, exacto. Yo diría mejor vamos a escuchar a quienes hablaron porque, bueno, uno también se está metiendo en esa parte que es bastante borrascosa. Y es por eso que vamos a escuchar a Andrés Gentilesco, que es quien se encarga de llevar la parte técnica, es el gerente de operaciones de la empresa que realiza esta obra. Y posteriormente se va a hablar el gobernador que ya de entrada, ya de entrada, sin preguntarle, directamente se mete en este tema de la veda. Andrés Gentilesco, gerente de operaciones de la empresa Flowtex. En el día de hoy, como le he comentado a Omar, estamos haciendo la finalización de la última etapa, que es la inserción de la tubería. Son 1.850 metros, que es el cruce más largo de la República Argentina. Hoy es una etapa que va a durar aproximadamente entre 15 y 18 horas. Así que, bueno, ha comenzado el último proceso de este gran gasoducto, de esta obra tan importante para todo lo que es Santa Fe. Y, bueno, poder... Estamos en plena operación en estos momentos, así que es un día crítico. O sea, hoy no puede fallar nada y, bueno, estamos trabajando para que todo salga perfecto. ¿Técnicamente qué es lo que pasa en estas 15, 18 horas? Técnicamente, básicamente va a quedar colocado el caño por debajo de la laguna de Setúbal. Y, bueno, si fueron del lado de Papsay, había los 1.900 metros de cañería soldada. Toda esa cañería se está colocando por debajo de la laguna, a 30 metros de profundidad. Y va a salir del lado máquina, ya cuando concluya el túnel, digamos. Pero entonces, ¿a qué hay que prestarle atención? Mencionó recién que nada puede salir mal, pero ¿a qué se le presta atención en este? A todo, a todo. No puede fallar nada. Hoy es el día D, digamos. Antes decías que es un trabajo único en el país. ¿Se han presentado alguna dificultad a la hora de trabajar en estos últimos días? Bueno, las dificultades son día a día. O sea, en perforación, sabés qué es lo que va a ocurrir. Tenés una proyección, pero bueno, el día a día tenés que ir mejorando y viendo cuáles son los posibles problemas que podés tener y ir mitigando. ¿Las condiciones del río son importantes para un día de estas características o no? No, 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 porque estamos a 30 metros de profundidad. O sea, no es un problema técnico, digamos. O sea, las etapas de problemas ya las superamos, que fue en sus inicios la perforación piloto, después el segundo proceso que es el ensanche, y el día de la inserción es cuando están todas las condiciones dadas para insertar la tubería. ¿Se va a colocar el caño en esta inserción? ¿Y después qué sigue? ¿Cuándo se va a poder utilizar el servicio? Terminada la obra, lo que sigue es la conexión con la línea regular. Nosotros dejamos el caño instalado en ambos extremos de la laguna y después el contratista sigue con lo que es la línea regular, que es una excavación a cielo abierto, donde se hace el empalme con todo el gasoducto. ¿Cuánto personal está trabajando? Porque son 15 horas de trabajo. Estamos ahí alrededor de 60, 70 personas trabajando. Bueno, qué importante es ante este día, usted lo decía antes de la conferencia, es un día irrepetible, único. Sí, y particularmente en el día que a algunos les preocupa que estamos en veda, pero es el día irrepetible, es el día en la marcha de la obra, estos caños se colocan hoy. No pueden esperar para mañana, en la forma en la que se vienen haciendo, es hoy el día y eso tiene que realizarse sí o sí, por lo cual querer recorrer, estar viendo esto, que ustedes puedan tener la palabra del ingeniero me parece clave y que sean ustedes mismos los que le puedan contar a todos los santafesinos lo que está sucediendo, lo que está sucediendo con esta obra. Y bueno, y este día que se esperó tanto tiempo, y bueno, el deseo de que estas 15, entre 15, 18 o 20 horas pueda funcionar todo de la mejor manera para continuar con esta obra. ¿El gobernador la categoriza como una de las obras más importantes dentro de su gestión? Tiene su particularidad, ¿no? No es una obra que tengamos y que se hagan todos los días. Lo acabo de escuchar al ingeniero diciendo que es la obra de mayor extensión en la Argentina. Sin duda que no es una obra menor. El gobernador, en este momento se intentó interrumpir justamente su recorrida aquí con denuncias en el tribunal, ¿ha llegado estas notificaciones a usted? Sabemos que se ha hecho, pero creo que somos muy cuidadosos y muy respetuosos de ese tema. Así que lo que estamos haciendo es un recorrido de obra y participar de un día que no se pueda hacer, ni mañana, ni pasado, ni ayer, ni dentro de 10 días. Es hoy, técnicamente como se iba avanzando es hoy y el deseo de que la obra concluya en esta etapa puntual de la mejor manera. Bueno, hasta ahí, ¿no? Sí, es bastante border esto de poder estar allí, llevar a los medios, invitar a los medios y demás, pero bueno, lo dejamos ahí para que lo discutan entre los que corresponde discutirlo y nosotros cubrimos la información de lo que tiene que ver estrictamente con la obra, con Mauro allí. Gracias, Mauro. Ya volvemos al contacto, ¿eh? Se interrumpió, así que bueno. 11 de la mañana, gente. Seguimos jugando.